Soldados, Lena se acaba de meter al baño, creo que es momento de ponernos en acción, espero que se lo tomen a bien, ustedes también, mis soldados, todo es una broma, vamos a esperar aquí un poco, con este bonito caballo, a ella le gustan los caballos, entonces no creo que haya problema. ¿Qué ya? Sí. ¿Qué tal? Solo me mojé, o sea, me duché, pero me quiero meter a la bañera. Para dormir bien, ¿no? Para dormir como una bebé. ¿Qué trae? ¿Qué te pasó? Era un agujero. ¿Qué? No mames. No, Raúl, te juro que vi este agujero en mi piel, así. ¿Y pensaste que era un animal? ¿Por qué abiertas todo? Pensé que te ibas a caer. Dios, Dios, Dios. No, venga, venga. Este, te decía, estás preparada para dormir como una bebé, ¿no? Sin importar nada, ni a quién te lleves a tu paso. Vamos a beber vino, ¿no? Vinito y a dormir como un rey. Vinito y a dormir como la reina que eres, ¿no? Vinito y a dormir como un reisito. ¿Y yo? ¿Eh? ¿Y yo qué? Tú qué, de qué. ¿Ya está mi peina? O sea, yo te quiero decir algo. Dime. O sea, creo que... Espera, ¿de dónde dejes mi peina, Raúl? No sé. El negro. Bueno, te lo voy a poner fácil. Es buena hora y todavía se pueden tomar decisiones. O sea, no esta noche. No, no, no. ¿Te imaginas que hay una de la cama aquí? No, no, no. O sea, creo que debemos dormir separados hoy. ¿Por? O sea, en otro cuarto. Porque ya no he dormido bien. ¿Cómo que no? O sea, me encanta dormir contigo. Guau, despertar, verte. Pero ya... No, o sea, no puedo dormir bien contigo. ¿Por qué no? Pateas, te mueves. Ya, Raúl, pero... Es que lo sabes desde que llegué. Va tres noches. No. A ver, en México ya más o menos lo hacemos bien. Pero aquí... Espera, Raúl. Necesito mi peina, en serio. Pues yo te hago, pero te estoy diciendo algo. Se empieza a enredar. No, para sentarme ahí, porque para escucharte bien. O sea, no hay mucho que escuchar. Solo es... Estoy pensando en pedir otra habitación por hoy para que descansemos. O sea, recargo pila. Y ya mañana al centro. ¿Qué recarga el pila? O sea, necesito una noche dormir bien. Y mañana hasta al centro. Y ya otras tres, cuatro noches de no dormir, de patear, de jalar cobija. O sea, yo sé que para ti tal vez te sorprende un poco, ya te lo he dicho. Pero me lo he guardado porque no quiero incomodarte. Sé que estás feliz aquí, los caballos y todo. Y no quiero molestarte. O sea, quiero que te lo pases bien. Pero ya llevo un punto en que ya me doy la cabeza y ya como que... No, sí, la verdad es que... No descansa. Tiene las ojeras de no haber dormido. Ojeras, sí. Debo esas ya las traigo de nacimiento. No, pero sí se te ve más cansado. Pues es por eso. Ya, pero ahora ya tenemos una cama más grande. O sea, la primera noche ha sido muy igual que también. Porque era la cama más pequeña y esta ya está muy... mucho más cómoda. Pero... pero no, siento que ahora está mucho mejor. Así que... Dime, más frío. Más frío vas a tener cuando me vaya. No, a ver, dime, encierre ya. No, tú no te vas ahí. Yo no voy a dormir aquí solo. No quiero dormir contigo hoy. Yo no voy a dormir sola. No va a dormir aquí conmigo. Es más, ya me estoy acomodando en mi lado. En mi lado. No, es... a ver. Este... este es mi lado. No, 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 no. Ya no me piense. El tío, ya te salió. ¿Qué? Qué peinas, que te apuesta. A ver, tu peina. A ver, tu peina. ¡Ah! Pero más flojo. No, a ver, mejor vuelta un poco. A ver, te lo voy a decir fácil. Ya pido tu cuarto. ¿Qué vas a pedir tu cuarto, Rodolfo? Ya pido tu cuarto. La pregunta aquí es la siguiente. Lo pagas tú, lo pago yo, lo pagamos entre los dos. ¿Qué voy a pagar si eres tú el que se quiere ir? Ya pagamos esta, ya está todo bien. Pero tú eres la que no deja dormir. O sea, yo también, porque yo soy la víctima. Yo porque voy a tener que parar siendo la víctima. ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Que tú no puedas dormir? Pues cómo no vas a tener la culpa tú si tú me pateas, me james. No, pero no me doy cuenta. Y no lo hago queriendo. No, no estoy diciendo que lo hagas queriendo, pero lo haces. Entonces, yo vengo aquí a descansar. En México trabajo mucho. ¿Qué trabajas? ¿Sólo un juego de Fortnite? ¿Qué juego, Elena? Ya, Raúl. ¿Qué producción tenemos de video? Video diario y todo. Vengo aquí a relajarme un poco. No puedo dormir. En México se escuchan claxons y así. Y aquí nada, aquí en Israel no puedo. Porque tú, para, para. Vale. Así que sí, ya sé que me muevo. Venga. Ya sé que me muevo. Bueno, la pregunta es si la pagas tú. ¿Y ahora lo veo tan fuerte? Yo diría que la tengo en su cuerpo. O sea, si la voy a pedir, no la pedí. Eso te me alteré. No. Pero ya, o sea, de verdad. No, no, no. Esta cama, mira, me hago a un lado y duermo a un lado. Es que no es eso. Podría medir un kilómetro. Pero si tú brincas con un salmón recién salido del río. ¿Para qué te volteas? A ver. Para que te quede claro, yo no voy a dormir sola. Y tú no me vas a dejar. Bueno, vete con los caballos. ¿Te gustan los caballos? Ven a dormir con ellos. El que va a dormir con los caballos va a ser tú. Que eres el que se parece a ellos. Mira, la sonrisa de caballo es la tuya, ¿eh? A mí no me digas. Tremenda aventadura de caballo. Yo tengo un diente más discreto. Ay, ya. Es en serio. Ya no puedo, digo, no, no te lo tomes a chiste. Quiero descansar hoy. Mañana puedo dormir a dormir. Raúl, pide bajar una habitación con tu cama. No, es que es lo mismo. Es como el... Así. Así suena. ¿Qué haces? Así. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Eso te suena. Te volteas y... Y el sábana. Así. Ya. Ah, mi dedo. Mi dedo. Entonces, ¿qué? Bueno, yo solo te digo que tú jamás me vas a dejar. Jamás. No, no, ya. A ver. Un día se te pide. ¿El cuarto de qué arriba? Desde aquí te veo. Te cuido. No. ¿Cómo que no? No. Además, eres mentir, solo tienes una otra habitación. ¿Sí? No. Habla y pregunta. A ver, ¿me enseñaron la llave? A ver, yo te digo que no. Un rotundo no. Lena, necesito dormir. Contigo no puedo dormir. Duerme en la tina, Raúl. ¿Qué tina? ¿Vos a dormir? No, tú sí, porque eres baja. Voy a dormir ahí. A ver, tú puedes dormir ahí perfectamente. Ya, a ver. No, no. Te pones tu mantita. Vamos a hacerla. Tú eres mi ángel guardián. Te amaba. Tú eres mi ángel guardián. Sí. Te guardo desde aquí. Te cuido desde aquí. Yo no me voy a ir. Y tú tampoco. ¿Me voy yo? No, jamás. ¿Me voy a ir en México? ¿Qué hacemos? Yo no puedo. O sea, un día lo que pasa no más. No sé, tómate una pastilla para dormir. No, a mí me respeto. No, soy un anciano. Abuelito. Peor que mi abuelito. Mira, mira. ¿De qué sirve la pastilla? Es que me acabo de acordar. Dormir no es el problema. No, no, Raúl. Yo cuando dormía con mi abuela, mi abuela no se tomaba nada y dormíamos en una cama así. O más grande que esta. Y yo aún así, de una esquina a otra, dice que se levantaba con moletones. O sea, decía, Elena, te juro que es una boxeadora. Por lo menos. Y no me dejaba. Es que yo creo que te lo estás tomando muy al chiste. Te lo estás tomando muy al chiste. O sea, ya no puedo. La estoy pasando mal. Necesito ya hacer algo. Y creo que la solución es no dormir contigo una de cada tres luchas. O de cuatro, si quieres. O sea, todo lo que estamos paseando, grabando, que los caballos. Y cuando llego, por fin a dormir. ¡Ay, qué susto! Exacto, qué susto. Así me pasa cada 15 minutos. Toda la noche. Yo le digo, ay, qué pasó. Ay, que me atapé. Ay, la cubija. Y ya, cuando por fin duermo profundo, me despierto de hipotermia, sin cobija, temblando. ¿Cómo se soluciona? Dos camas. Dos camas, Raúl. Pero es que, tío, a mí me gusta dormir contigo. A mí me encanta dormir contigo. Pero no puedo. Me sobrepasa ya. Cada vez que... No, Raúl, ya no quiero dormir sola. No me deja dormir sola. Vete como más caballos. No. Yo quiero dormir contigo. Es que mientras yo siga así, en vez de dormir contigo, no me voy a dormir con Jesús, de que me voy a morir, o sea, ya no puedo. Qué dramático. ¿Sabías que el hombre se muere más rápido de no dormir que de no tomar agua o de no comer? Raúl, cada vez que miro a un lado estaba así, roncando. Porque aprovecho mis cinco minutitos, pero luego otra vez me despiertas. Y además, de todas las que te mueves y me despiertas así, involuntariamente te he cachado las que me despiertas a propósito. Y me tiras el manotazo y te has la dormida. Sí, sí, me cae bien. ¿Por qué haces eso? A ver, hazlo de nuevo. ¿Cabrona? Hazlo de nuevo. No, si eres cabrona, o sea... Hazlo, hazlo, a ver. Ronca. Entonces tú estás así, siento que te despiertas. Ay, ¿quién es este cerdo? Y le haces... No, 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 no. Sí, cuando roncas no te soporto y estoy así. Despiertas todo, o sea, como un ordo así. Y tú... No, no, mi naricita está chueca. Pero a ver, hay días que... No, mamá, pero te juro, Raúl, que estás roncando y hago como... No, pues ya sé. Y hago que se me... O sea, te veo a mierda, mamá. Te cacho. Ya no me hagas, no, mamá. O sea, ya, mamá, está bien. No más. Ya no voy. No. Te hago mañana. No. No, ya sé. Ay, Raúl, ya. Elena, jura, 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 con Garrita, que no más os lo voy a despertar voluntariamente. Aunque esté broncando con un jabalí, un oso. Un cocodrilo. No, no puedo prometer, Raúl, ¿qué hago yo cuando roncas como un cocodrilo? Prometelo. Un rinoceronte. No puedo hacer nada. Prometelo. No. Si no lo prometes muy bien. Así, sí. Pues no, ¿qué? Prometeme que no va a roncar. Bueno, cuando me opere la nariz o algo, porque no pruebo. Tú me haces así y te duermes. Yo me despierto así como que, pero, ¿qué pasó? Y de repente, hay veces que sí, como que te estás quedando dormido y sientes que brincas, pum. Y dices como, ay, cabrón. Pero aquí es un ataque físico. O sea, dale, neta, ya. ¿Qué me tocas? ¿Qué buscas? Dije, me voy. Jamás te vas a ir. Dije, me voy y no me vengo. Pero. Sí eres gracioso, ¿eh? Bueno, me voy a hablar con de aquí. ¿No te vas a ir, Raúl? No. Ay, ya, deja el show. Te lo juro no deja. Te dejo mis maletas, te dejo todo. Simplemente. Ya, Raúl. Es que eso no se lo quiere nadie, ¿eh? Claro, mira, la gente. ¿Qué te vas a ir, tú? No puedes vivir sin mí. Salgo, Raúl. Ya voy. Venga, en serio, ya me voy. No, ya, ya, ya. Todo tono, todo masajó. Estoy harto. Estoy harto. Tú no te vas a ir a ningún lado. Eliges. O te duermes en la cama de al lado, en la habitación de al lado, te vas con Jesucristo. Solo tienes dos opciones. Jesucristo o habitación de al lado. ¿Cuál quieres? Te voy a morir. Me creo si te amamos. Amármame si quieres. Te voy a morir. Ya, pues vamos a dormir, ¿no? ¿Vamos a acostarnos a apagar la luz? ¿O vemos una peli? No, no, yo. Vamos a ver vino. Vamos a... ¿Qué hace vino? Como diría pitbull. Ya, no. No, 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 basta. Oye, ya, ya. Oye, ya, no, no, no. No, no, no. Ah, Raúl, ya, ya, tranquilo. Un bebecito, ya, ya, ya. Yo no puedo. Quítate. Es que pesas como 100 kilos, de verdad. Adiós. Al parecer, Raúl, sí se tomó en serio eso de dormir en la tina. Ahí está viendo los Simpsons. En 4K. Cualquier cosa, mientras se va a dormir bien, no se te vaya a escapar la toma, ¿eh? No. Nos censuran. Ah, pero estás ahí encuerado, Raúl. Se necesita una pantalla 8K. ¿8K? 8K para poder ver. Tremendo monstruo del lago en ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!